Es que Jesús es el Señor, es que Jesús es el Señor Lucero, Lucero, Lucero en la mañana, es Jesús, es el Señor Busque a Dios en los gritos y no lo encontré Toma, era falsas y gritos, me decepcioné Y busque a Dios en la ciencia Y se me acabó la paciencia Y ninguna rebelde, rebelde, yo me convertí Antes todo era nieblas y oscuridad Iba entre trombas y nieblas sin seguridad Pero sabes lo que pasó Cuando una estrella en los cielos hizo surgir mi sendero Lucero de la mañana, es Jesús el Señor Es el lucero hermoso, es Jesús el Señor El que alumbra mi alma, es Jesús el Señor El que alumbra el camino, es Jesús el Señor Es Jesús el Señor, es Jesús el Señor Lucero, Lucero, Lucero en la mañana, es Jesús el Señor Entre galaxias y astros en área espacial Entre los profundos astros azul sideral Ya con un rondo seguro, es Jesús el Señor En una aurora de gloria, yo voy a vivir Con Jesús el Señor ¿Cuánto van a vivir con él? ¿Cuánto van a vivir con él? Con Jesús el Señor Con Jesús el Señor Lucero, 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 Lucero de la mañana El que alumbra mi vida, el que me alumbra el camino En la noche más oscura En la noche más oscura En la noche más oscura Es el lucero hermoso Es Jesús el Señor A su nombre, a su nombre A su nombre A su nombre